¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eres de la estricta o eres de las mamás que es más relajante? Yo creo que son dos hombres, entonces hay que ser un poquito de las dos cosas. Hay que ser estricta, pero a la vez hay que ser igual amiga y divertida. ¿Cierto? ¿Y mamitis? ¿Tienen mamitis? Sí, siempre, siempre. Los hombres son mamitis. ¿Sí o no? Uno siempre con la mamá. Ellos igual también son harto de su papá, pero todo es la mamá que soluciona. ¿Y cuando nacieron los primogénitos, las primeras guaguitas, tuvieron que cambiar mucho el sistema de vida de lo que venían? Mira, yo en mi caso, Matthew, yo ya casaba con Adán y él estaba jugando en la católica, cuando come la vida de estadio. Yo ya no, estaba bailando. Así que iba con él al estadio y todo, pero no tuve que cambiar mucho mi rutina con Matthew. ¿Y tú? ¿Y tú puedes? Las tres, vamos, las tres obras. A bailar, a ver. Bailen, yo bailo con ustedes, bailen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos ensayaron. Ahí está. Bailen, bailen, bailen. ¡Sola, sola! ¡Machia! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, saltando! ¡Eso! ¡Eso, saltando! ¡Machita! ¡Machita, machita, machita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Machita, machita! ¡Eso! ¡Eso,ulo! ¡B bana a bailar! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Samba también! ¡Muestra despacito de la samba! ¡Samba, samba, vamos! ¿Tú haces Zumba Kids? Yo sí, yo hago Zumba Kids, Zumba para adultos, y Strong by Zumba, yo estoy súper enfocada en lo que es la Zumba. Entonces, de hecho, yo trabajo con Mall Plaza Oeste, Mall Plaza Alameda, estoy siempre ahí haciendo Zumba, todos los sábados y domingos, de hecho. Y, bueno, en la Zumba Kids también los niños me acompañan, de hecho, hoy día les doy un poquito de vergüenza a Matthew, pero ellos en la Zumba Kids me acompañan, bailan conmigo en el escenario. ¿Cómo se trabaja, se hace clases de cuántos niños aproximadamente? Mira, generalmente para los niños, o sea, la cantidad que haya, yo creo que son mínimos 10, 15 niños en general para trabajar en una clase de Zumba Kids, pero son 45 minutos, lo que uno hace de baile y juegos. Porque en el fondo, el baile es súper entretenido y ayuda a la coordinación y todo eso, pero hay que agregarle juego, porque los niños, ¿cierto?, se distraen, hacen competencia, entonces, así es como la dinámica de una clase de Zumba Kids. Quiere cantar, ellos hoy día vienen, pero con toda la onda, con toda la pila. Mira, los míos es la primera vez que vienen a televisión, siempre cuando yo voy a alguna parte me dicen, mamá, ¿puedo ir? Yo digo, no, es para adultos. Entonces, hoy día ellos estaban ansiosos los dos en venir y todo, porque es su primera vez, ¿cierto? Hay un nivel de energía, sí, pero... Sí, vienen con toda la energía. Ya, Luca también es la primera vez. La Julia había ido conmigo ya. Sí, sí. De hecho, mira, dice que les trajo un regalito, dale el regalito a Lucio. ¿Esto por mí? Mira. ¡Ay, qué lindo! Nos faltaron, les vamos a deber dos. Muchas gracias. Les vamos a deber dos. Para la próxima. Para la próxima. Muy bien, chiquilla, y me imagino que habrán visto, salió un estudio en el que se habla de que el 44% de los niños chilenos, lamentablemente, son obesos. Y si seguimos con la estadística, estamos mal. El país en general está... Por ejemplo, con respecto al tema de la obesidad infantil, yo con mi marido también nosotros tenemos una escuela de fútbol que se llama Vasco da Gama, una escuela internacional brasileña que está en la comuna de Maipú, y ahí nosotros también nos enfocamos mucho en eso, en cuidar a los niños, su alimentación. De hecho, nosotros le ayudamos con lo que es plan de alimentación, porque es súper importante el deporte de la mano con la alimentación. Absolutamente. Así lo digo. Pero mira, yo encuentro también que el hábito lo hace uno de chiquitito. Ya. Entonces, por ejemplo, yo muchas veces, de repente voy al parque con los niños, yo veo mamás con huevitas chiquititas con mamadera con Coca-Cola. Sí. No se puede. No. ¿Me entiendes? Entonces, los míos no toman bebida. Ya. Nada. Perfecto. Van a cumpleaños, yo le llevo su juguito. De hecho, yo llegué aquí al canal, venía con su bolsito, con agüita, con cositas saludables. En los packs que le das a los niños. Yo, por ejemplo, el matio, el toma juguito, jaleita, puras cosas saludables. Elita, manzanita, les gusta comer pan, pero come el pan solito, ¿no? Porque el pan también es súper rico. Sí. Pero, finalmente, lo que uno echa al pan es lo que le hace daño a los niños, que a veces uno le echa cosas y cosas y cosas. O se hacen exagerado. Exacto. Exactamente. Entonces, en el fondo, yo tengo suerte con los dos, porque igual les gusta comer sano, pero yo encuentro que es un hábito que uno genera desde chiquitito. Y la actividad física, porque tú en el baile, el papá en el fútbol, entonces hay como una conciencia, hay una conciencia de la vida sana. Exactamente. Es que hay que tenerlo, ¿no? Hay que tenerlo, ¿cierto? Porque uno cuando tiene niños, nosotros estamos criando adultos. Entonces, si finalmente yo no les ayudo con su alimentación, que incentive, que practique deporte, después los niños a futuro, finalmente, mira, los papás hoy día todo el mundo trabaja. Sí. No tiene tiempo tanto para los niños. Pero sí hay que hacerse el tiempo, porque es importante. Criar adultos saludables depende de nosotros los papás.